Hola a todos. Hoy les traigo un nuevo video de curiosidades. Esta vez de Finding Sad Candies. En el video de hoy veremos las curiosidades del animatrónico Rat. Así que comencemos. 10. Rat es uno de los pocos animatrónicos a los cuales no se le pueden ver las luces de sus ojos. 9. Old Candy, Blank y Rat fueron los animatrónicos principales del restaurante en los años de 1964, aunque se desconoce la razón por la que se dejó de usar. 10. Rat está en una habitación la cual no se puede ver con las cámaras. El tipo del teléfono dice que en esa habitación había algo que nosotros no deberíamos saber. 11. Rat aparecerá hasta la noche 5, pero en esta se moverá poco, no será hasta la noche 6 cuando realmente se mueva mucho. 12. Rat aparece en la pantalla de título o al pasar la noche 5 de Finding Sad Candies. 13. Rat siempre te ataca por la parte derecha de tu oficina, pero se debe ser precavido, ya que al no brillarle los ojos, lo tendrás que ver por las cámaras. 14. Rat siempre te ataca por la parte derecha de tu oficina, pero se debe ser precavido, ya que al no brillarle los ojos, lo tendrás que ver por las cámaras. 14. Rat parece tener inteligencia, dado a que él se esconde en los lugares donde lo hacen más difícil de ver en las cámaras, este comportamiento se parece al de Springtrap. 15. Rat es el único animatrónico cuya imagen en la noche personalizada está borrosa. 15. Por alguna razón Rat está dañado aun cuando Old Candy y Blank no lo están. 16. Hay una teoría que dice que un asesino murió dentro del traje de Rat en la fábrica de animatrónicos, esta historia lo asemeja a Springtrap y el hombre morado. 16. Y bueno esas fueron todas las curiosidades, si se me olvidó alguna curiosidad por favor déjenmela en los comentarios, bueno fue todo por este vídeo, nos vemos después adiós. 16. Dijudas. 17. Dijudas. 17. Dijudas. 17. Dijudas. Gracias.